Descarga ya nuestra aplicación en Android y Apple, Echos del Conveima 790 AM y escuche en vivo nuestra programación, 24 horas al día. 4 horas al día. Don Pablo, muy buenos días. Muchas gracias por esta invitación y pues de antemano felicitarlos por este día del periodista de ustedes, por este gran trabajo que realizan aquí en la ciudad, en el departamento. Hablemos de los descuentos en Medicity de lunes a sábado, Dani. Bueno, pues como lo acabas de decir, Medicity es una cadena 100% ibaguereña, es una cadena que nace en el 2017 con el objetivo de volvernos la cadena más querida de farmacias por los ibaguereños. Como lo acabas de mencionar, una de las características que hemos tenido es respecto a nuestros precios bajos, en donde pues básicamente tenemos descuentos todos los días. Los lunes estamos con el 10% de descuento en productos para bebés, los martes en cuidado para la mujer con el 10% de descuento, los miércoles con el 10% de descuento en medicamentos, los jueves con el 10% en productos naturales, los viernes tenemos el 10% de descuento en productos genéricos y los sábados el 10% de descuentos en cuidado y aseo personal. Es una cadena 100% ibaguereña, contémosle a la opinión pública cómo ha sido el aporte de Medicity durante la pandemia y cómo es esto de hacer felices a sus clientes. Bueno, es algo muy interesante porque realmente en la pandemia digamos que fue una oportunidad muy interesante, primero que todo para apoyar en esta época de toques de queda y demás a todos nuestros clientes, en donde pues básicamente a partir de digamos como de Big Data y de innovación a partir de bases de datos pudimos lograr llegar a nuestros clientes informándoles pues de que digamos como de esta atención y esta calidad como tal que presentábamos, brindando pues estos grandes descuentos, estos precios, esta calidez y logramos pues obviamente posicionar algo muy importante que es el servicio de domicilio, en donde pues obviamente hemos recibido grandes, llamémoslo así, comentarios de acuerdo al servicio que presentamos y pues la idea es seguir consolidándonos pues de esa parte, el aporte pues que hemos realizado durante pues esa pandemia básicamente es eso, hemos también obviamente aportado de forma social, Droguerías Medicity aportó a la Cruz Roja más de 3.000 tapabocas en épocas de pandemia y también por medio de la Alcaldía de Ibagué, entregamos más de 2.000 tapabocas a la cárcel de Coiba. El posicionamiento de la marca Medicity, hablemos de los locales, dónde están ubicados y cómo ha sido ese posicionamiento de estos años de una droguería que tiene perfil y vocación de crecimiento. Bueno Juan Pablo, las direcciones, nosotros estamos en cuatro zonas muy estratégicas de la ciudad de Ibagué, estamos ubicados en la calle 21 con calle 11 en el barrio Ricauti al lado del Mercacentro, estamos ubicados en el centro comercial Arcacentro, en la Manzana B Casa 25 en el barrio Entre Ríos, ahí en toda la glorieta del Moldo del Vergel y en la calle 11 con carrera primera, digamos que paralelo a la clínica Minerva prácticamente que son cuatro puntos de venta muy estratégicos, muy bien localizados para poder brindar una gran cobertura a todos nuestros clientes en la ciudad de Ibagué. Adicionalmente a eso pues hemos posicionado digamos como con el tema del domicilio, nosotros digamos que nuestra fortaleza como tal es que logramos entregar y esto además de ser una cuña es real, a todos los rincones de la ciudad de Ibagué y aledaño nosotros entregamos desde el Ricaute hasta Libertador, hemos llegado hasta Chapetón muchas veces, entonces cuando hablo de esa promesa de valor, de poder brindar bienestar, hablo realmente de unos hechos que pues los clientes realmente nos agradecen porque muy pocas cadenas de farmacias aquí en la ciudad de Ibagué pues digamos que tienen como esa política, entonces digamos que eso es algo muy importante adicionalmente a eso, pues digamos que contamos con un teléfono de WhatsApp muy importante para que nuestros clientes pidan los domicilios que es el 317-251-1605, le repito 317-251-1605 en donde pues todos los días ahí estamos muy dispuestos a brindar el mejor servicio. Droguerías Medicity es el gran aliado de los tolimenses en esta pandemia del COVID-19 donde ha aprovechado este excelente profesional, magíster en administración de empresas del Instituto de Empresa de España, Daniel Alexander Ospina, en ofrecerle un mejor perfil, si se puede ser empresario en el Tolima, si se puede ser un empresario en Ibagué, no son fáciles a veces las condiciones, pero ahí vamos, ¿no? La resiliencia, esa palabra que parece tan manida, Daniel Alexander, pero que se necesita, se necesita tener personalidad de emprendedor para salir adelante a pesar de las dificultades. Sí, señor, pienso que, y lo hablamos ayer con un amigo, que Ibagué tiene mucho potencial, Ibagué es una ciudad que tiene un gran potencial y que nosotros, como jóvenes, debemos tomar ese riesgo y que a veces ese miedo de pronto de crear empresa, pero pienso que ese es el aporte que tenemos para con nuestra ciudad. De hecho, Medicity surge desde esa perspectiva, obviamente con todo lo que caracteriza crear empresa, ser resiliente, como lo acabas de decir, pero vale la pena, vale bastante la pena, sobre todo el hecho de, pues, considerar que se está generando empleo y desarrollo en la región, que se está aportando un poco, digamos, como de ese bienestar y, bueno, aquí seguiremos generando empresa en el departamento y en la ciudad de Ibagué. ¿Qué viene para Medicity en los próximos años, doctor Daniel Alexander? Bueno, pues, digamos que nosotros tenemos, e insisto, nuestra política es ser la cadena más querida en la ciudad de Ibagué y cuando hablo de esto es poder generar un plus. Actualmente, en este momento, nosotros estamos en unas innovaciones muy interesantes con un equipo de desarrolladores muy bueno, con el objetivo de poder, digamos, como suplir esa última milla, es decir, poder, digamos, anticipar un poco lo que el consumidor quiere a partir de, digamos, como de la frecuencia de compra, de tal forma de que ya, digamos, que por defecto o por default ya los pedidos o los domicilios estén programados y no hay la necesidad de que la persona que muchas veces no tiene tiempo llame, sino sencillamente se le envía un recordatorio que el producto se le va a agotar y que si se le puede enviar. Básicamente es eso. Obviamente, seguir innovando en nuestra calidez y, pues, obviamente, seguir aportando desarrollo a partir de la generación de empleo en la ciudad de Ibagué. Perfecto. Droguerías Medicity será el gran aliado de los tolimenses y hoy es el gran aliado de los ibaguereños en esta pandemia del COVID-19 porque Droguerías Medicity es la cadena de droguerías que se ha caracterizado, repito, por brindar un servicio de calidad extraordinario, ayudando a una mejor salud, calidad de vida y felicidad de sus clientes. Daniel Alexander, muchas gracias por estar hoy en Econoticias 50 años. Siempre bienvenido a nuestra emisora y salúdeme a su papá, don Alexander Ospina. Claro que sí, Juan Pablo. Muchas gracias a ustedes por esta invitación. Nuevamente, feliz día del periodista el día de hoy y gracias por ese aporte que hacen para con nuestra región. 8 y 46. Yo soy Ecos del Conveima, 790 AM. Ecos del Conveima, la emisora del Bolívar. Ecos del Conveima, la emisora con identidad regional. Ecos, Ecos del Conveima, la 790 en su día.